Bueno señores, yo siempre lo digo, cuando esa música suena es porque se le prende el sabor a este estudio. Súbale volumen por favor, déjame conseguir esta pieza, mi vida. Señores, con buena energía iniciamos la mañana de hoy acá en la cocina de Portadas y por supuesto nuestra experta, Janet Serrano. Un fuerte aplauso para la gente. Janet, estamos mejorando con los pasos, tenemos que estudiar más. Tengo que practicar un poquito más, porque de verdad que la cocina es un espacio que se presta para compartir y disfrutar. Sobre todo para las parejas, yo te voy a decir un secreto. Usted le prepara un bizcocho a esto, a su bizcocho y bueno, te hagan unos punticos que se lo digo yo. Bueno. ¿Sí o no? Semana llanera. Bueno, esferas suaves, crujientes, crocantes y bañadas con un helado de papel. Uf, qué rico. Pues por supuesto que sí, una semana llanera y postre tradicional reconocido en toda Venezuela, como son el dulce lechoso, el arroz con leche, pero el de hoy particularmente muy delicioso, son nuestros buñuelos de yuca. Ese postre elaborado por las abuelas, para consentir a los chiquitos. ¿Un postre y bizcocho también? La verdad es que esto sería un buñuelo. Un buñuelo, ok. No es un bizcocho, es un buñuelo. Le prepara el buñuelo al bizcocho. Así sí. Señores, ya tenemos la receta en pantalla. Aquí la tenemos, buñuelos de yuca. Un kilo de yuca, una taza de queso, un huevo, una cucharada de harina de trigo, una pizca de sal y aceite para freír. Y para el helado de papelón, que mi mamá lo utiliza para hacer las catalinas y la granola. Mi mamá es buena, siento dulce, señores. Dos tazas de papelón, media taza de agua y cuatro clavos de olor. Por favor, Jordan. Mira cómo se ve eso, qué rico. Hazme el favor, muestra al señor Jorge nuestra panela de papelón. Aquí está. Esto que ustedes ven acá, Jorge, la tienes, justamente. Esto es divino. Esto es papelón, completamente concentrado. Lo pueden encontrar fácilmente en cualquier mercado. Es muy sencillo de encontrar y es tan delicioso. Es nuestra azúcar morena. ¿Qué vamos a hacer? Voy a pedir la escenita y vamos a iniciar elaborando este rico melado de papelón. Hay que hacer el melado. Vamos a colocar el fuego a temperatura media. Muy bien. Y nosotros lo que hicimos fue, obviamente, esa panela que acaban de ver, que mostró Jordan. La vamos a colocar en la ollita, en el fondo de la olla. Permíteme, los clavos de olor. Los clavos de olor aquí nos tenemos. Aquí a nuestros televidentes, nuestros clavitos de olor. Nosotros le vamos a incorporar unos, por dos tazas. Estamos poniendo una cantidad más pequeña. Ya tenemos uno preelaborado. Vamos a colocarle dos o tres clavitos de olor para que quede bien, bien, bien perfumado. Y le vamos a incorporar agua. Muy bien. Un toque de agua. En este caso, no llegamos ni a la media taza de agua. Y lo vamos a dejar cocinar hasta generar este rico melado por unos 10 o 8 minutos. ¿Qué es ya lo que tenemos por allá? Podemos mostrárselo al señor Jorge, Jordan, por favor. El señorito Jorge. Esto que tenemos acá es el melado ya preparado. Fíjense cómo queda, que es delicioso en serio. Y un secreto, sirve también para las personas con dieta. Pueden agregárselo al café. Uf, qué rico. Qué rico, sabe. Un embulzante delicioso. Entonces, eso es lo que vamos a iniciar por ahora. Vamos a zancochar o vamos a hervir la yuca. El señor Jorge también lo puede ponchar rapidito. Ajá. Por acá tenemos. Vamos a colocar la yuca lavada y picada en trozos. Ahí está. Por 30 minutos. Pasados esos 30 minutos, un golpe de sal, que se lo podemos colocar ahorita. Muy bien. ¿Verdad? Un golpe de sal. Y lo dejamos hasta que quede bien blandito para que ustedes vean qué vamos a hacer con esa yuca al regresar. Vamos a ver cómo continúa la cocina. Bueno, el sirop que lo dejamos cocinando durante todo este segmento lo voy a incorporar al que ya teníamos previamente. Aquí el señor Jorge lo podía tomar rapidito. Bueno, lo que hicimos fue mezclarlo todo en un solo contenedor de manera de que le agarre temperatura y vaya espesando un poquito con el frío. Y luego la yuca que la habíamos lavado, cortado o la habíamos pelado, lavado, cortado. Mira, me preguntaron una cosa, Janet, en redes sociales. La melcocha, después de hacer el melado, si se enfría no se pone dura. Sí, se pone dura. Por eso es que hay que tener el punto exacto de la cantidad de papelón, la cantidad de agua. Muy bien. No dejarla mucho tiempo, por eso damos unos 15, 18 minutos. A veces me parece hasta mucho para que nos quede más líquido. Porque una vez que agarra temperatura, él espesa, si no, hay que estarlo calentando, calentando y calentando. Y los buñuelos, pues, de verdad que... No agarran la forma que necesitan. No, porque ya nos estaríamos yendo como los besitos de coco, ¿sabes? Exacto. Que quedan cubiertos como de un caramelo. Exacto, muy bien. Pudiéramos hacerlo. Entonces, la yuca cortada, pelada, lavada, cortada, pelada, cocida. Muy bien, la llevamos. Lo que hacemos es procesarla. Bien sea en un ayudante de cocina, yo usé la licuadora y... Y si no, puede ser un tenedor de repente. Puede ser un tenedor, ¿por qué no? El puré o rallada. Ah, ok. Nosotros lo que hicimos fue simplemente darle más textura, ¿verdad? Con el huevo. Y podemos volver a pedirle a la receta al señor director. Vamos a ver la receta en pantalla en lo que pueda, señor director. Porque es importante que vean que nosotros incorporamos el huevo, la pizca de sal... Muy bien. Y el queso, vamos a incorporarle un poco más ahí acá. Me encanta el queso. Bueno, buñuelos de yuca, un kilo de yuca, una taza de queso, un huevo, una cucharada de harina de trigo, una pizca de sal y aceite para freír. Esto es para los buñuelos. Para el melado, bueno, ya el melado justamente lo hicimos, que necesitábamos era dos tazas de papelón, media taza de agua y cuatro clavos de olor. Sí. ¿Le colocaste ya el queso? Bueno, le voy a incorporar ahorita. Justamente vamos a darle un toque más del queso rallado. Estos buñuelos suelen acompañarse, ya que tenemos la receta, para que las televidentes vean. Sí, están justamente anotando a todas las personas allí. Les recordamos que esta receta justamente la pueden encontrar en www.benevision.com en la sección de portadas. Janet también siempre está atenta a responder todas sus preguntas. Estamos utilizando un queso blanco. Un queso duro, en este caso. Un queso duro, pero no es tan duro, es blanco, no es tan salado, es un semiduro. Muy bien. Y lo que hacemos es incorporar la mezcla, le dimos el toque de sal ya a lo que fue la preparación cuando licuamos con el huevo. Muy bien. Vamos a incorporarle un toquecito más de harina para que tome esa consistencia un poquito más seca. Muy bien. Y yo quiero que veas aquí, Jordán, que yo tengo pan. Yo tengo pan porque a mí me gusta que el buñuelo me quede crocante. Y la cocina Creole Caribe, mi cocina Creole Caribe, lleva coco. Coco, curry, jengibre o cacao. Y el día de hoy le vamos a incorporar coco a este empanizado del buñuelo. Ya el aceite está caliente. Muy bien. Lo que hacemos es, yo me estoy ayudando con una cucharita de helado. Y ya yo te los voy a ir pasando los buñuelos para que tú los vayas. Ah, ok. Es decir que a mí me toca la parte difícil, el posiblemente yo quemarme. Pero si te quieres venir para acá, te vienes para acá. Mira, lo que hacemos es simplemente girarlos. Si quieres ayudarme a elaborar buñuelos, lávate las manos y te vienes para acá. Yo lo coloco aquí, yo lo coloco aquí. Ah, ok. No te preocupes. Mira qué sencillo. Yo nada más te los voy a pasar así. Muy bien. Y con una espátula o una espumadera y podemos pedir la cenital para que vean cómo van cayendo también. Muy bien. Uy, qué rico. Mira qué belleza. Justamente tenemos una espátula por acá. Sí. O una espumadera que es esa blanca. ¿Eso sirve? Sí, eso sirve perfectamente. Vamos haciendo esto, señora. Amigos, y estamos de regreso con más de portadas. Yo le dije a Abel que no podía irse, tenía que quedarse acá con nosotros en la cocina de portadas. Comer rico. Porque esta semana está dedicada a llano, Abel. ¿Te gusta mucho la comida de llano? Claro que sí. Yo he ido también a calabozo, increíble. Me gusta mucho el ambiente, todo fino. ¿Te gusta muchísimo? Claro que sí. Bueno, nuestra chef Janet Serrano en esta semana de llanera nos hizo estos ricos buñuelitos de yuca. Janet, cuéntale a toda Venezuela cómo fue la preparación. Bueno, por supuesto que sí. Buen provecho, Abel. Gracias. Les retiro esto. Los buñuelos de yuca, pues una preparación hecha a base del producto yuca. Elaboramos un puré, hervimos la yuca. Hasta que quede cocida, preparamos una mezcla ya con huevos, sal, queso rallado, maduro, suave y luego la llevamos a freír. ¿No me la pueden prestar por unos días? Sí, claro, por supuesto que sí, con todo el gusto. ¿Y en portadas cómo hacemos? Bueno, con base. Pero elaboramos ese papelón, un papelón, estamos utilizando nuestra azúcar morena, ¿verdad? Ok. Con agua, clavitos de olor que le dan ese toque y ese perfume a esta yuca, de verdad. Un postre muy de la región occidental y de los llanos venezolanos que están disfrutando la mañana de hoy. Es sencillo y rica. Janet, esto está realmente delicioso. A ver, ¿tienes alguna comida que sea tu favorita, que digas, oye, me encanta esto? Bueno, la verdad es que a mí me gustan mucho, o sea, me gustan mucho las hamburguesas. Soy persona que me gusta mucho la comida chatarra. No debería, está muy mal comerlo mucho, pero lo considero como mi comida favorita. No, pero depende de la propuesta de la cocina chatarra. Pero está excelente, me gusta mucho, de verdad, queda muy bueno. Bueno, entonces a todas las fanáticas de Abel estén atentas y háganle llegar hamburguesas en todas sus presentaciones, porque a él le encanta. Por cierto, Janet, vamos a aprovechar esta oportunidad para que le recuerdes a toda Venezuela a tus redes, porque yo sé que eres de esas chefs que responde a las fanaticadas, que responde a las amas de casa. Por supuesto que sí. Arroba Janet Serrano, Janet con doble N, doble T y Serrano como el jamón. Y bueno, sí, a la orden, de verdad, que todos los alumnos gastronómicos, aquellos que me siguen, súper orgullosa y emocionada de que veo sus propuestas semana a semana aquí con la cocina de cortada. Mira, qué maravilla, Janet. Yo, ¿sabes qué? Me atrevería a colocarle. Yo estoy segura que mi mamá va a predecir lo que yo voy a decir. Una bolita de helado. Ay, qué bello. A estos buñuelos, están realmente deliciosos. Con sentimiento para todo, para toda Venezuela. Bueno, Abel, tú te quedas con nosotros probando.